Hola a todos y a todas, siguiendo con el tema de habilidades para la vida y las habilidades cognitivas, hoy vamos a tener la tercera habilidad cognitiva, que es el pensamiento creativo. Pensar creativamente es la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales. El pensamiento creativo puede definirse como la capacidad de tomar caminos alternativos a nivel cognitivo. El pensamiento creativo destaca por su carácter rompedor y original. Esta faceta nos permite innovar para afrontar retos de manera distinta y salir de la rutina. Usar la razón y la pasión, emociones, sentimientos, intuiciones, para ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con originalidad. Esto permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de formas novedosas. Pensar y actuar creativamente en la vida cotidiana es aprender a estrenar ideas, costumbres, maneras de ser y hacer de la vida. Una persona requiere creatividad para pensar distinto sobre sí misma, para refrescar las relaciones que mantiene, para intervenir de maneras nuevas y distintas en su contexto vital. La creatividad permite y enseña a llenarnos de primeras veces para recuperar la curiosidad y el asombro que se van opacando cuando recorremos una ruta única.